Buenas tardes fans del festival SOMBRAS PRO SER LATINO Mi nombre es Carlos Tarabal y soy director de este festival Anuncio por este medio que mañana 10 de diciembre a las 8 de la mañana daremos inicio al tercer festival de cortometrajes SOMBRAS PRO SER LATINO en la fanpage de SOMBRAS EN LA NOCHE Quiero agradecer muy especialmente a los 29 cineastas que mandaron sus cortometrajes y sobre todo felicitar y desearles muchísima suerte a las 10 películas que quedaron seleccionadas para esta competencia Les deseo que disfruten y compartan con su familia y amigos de estas increíbles películas Gracias y hasta pronto Gracias por ver el video Pero no nos ayudaron a estar abandonando y nos vamos a estar en el lado de la calle ¿Por qué mamá no cree que pasemos de olvido? Porque allí se murió una señora con su bici ¿Cómo se murió? La niña se colgó por la planta y la mamá se prendió el fuego No, mira una muñeca Y conmigo, parece que es la casa de la señora La que se murió con su hijo ¿Sí? ¿De dónde estás, Bruma? ¿Qué era esto? Policía ¡Alto! ¡Ve, pues, está ahí, teque! Está ahí una... ¡Para tener un huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.